Óigame, Carolina, padres de familia, y usted también, Manolito, padres de familia, reapareció el famoso Momo ese, el muñeco se espantó. ¡Horrible! El reto, aparece un muñeco que es horrible. A mí me da mucho pesar porque el Momo es el nombre de una de las novelas más bellas que se hayan escrito en literatura juvenil. Momo, de Michael Endy, busquen Momo, los padres de familia. Ese Momo sí, no este, que ese, digamos, es un reto viral que aumenta no solo el miedo de los padres, de los profesores, sino que también, infortunadamente, la curiosidad de los menores de edad, que se están expuestos, por supuesto, a la tecnología. La Alginre, lo que en lo último, ahora en este último mes fueron cerrados más de 20 portales que sugieren contenidos peligrosos para jóvenes y niños. Juega. Este reto que se ha hecho viral por la Internet apareció. El juego se centra en la imagen de una mujer que les pone peligrosos desafíos a los niños, los más vulnerables en este tipo de redes, que incluso los puede llevar a la muerte. Tenemos claro, obviamente, el reto del Momo que ya lleva tiempo, el de la horcada últimamente, y estamos haciendo campañas directamente con todos los portales de redes sociales, hablamos de Facebook, Twitter y demás. Hemos logrado, incluso, bloquear varios de estos portales web que inducen a los menores, particularmente, a que se autoinflinjan lesiones. Cabe recordar que esta semana en el país se registraron dos muertes, al parecer, por este tipo de actividades dentro de la Internet. El mes pasado cerramos más de 20 páginas por coordinación directamente con los portales web y con redes sociales, el C4 de la Policía Nacional de Colombia es el único que tiene autorizado estas relaciones y por eso es importante canalizar por allí todos los esfuerzos. Según las autoridades, estas páginas vienen desde Chile y México. Lo que hacen muchos de los ciberdelincuentes es ingresar a los Wi-Fi gratuitos de diferentes lugares y pasear por allí con ello. Nosotros hacemos ciberpatrullajes, nuestros policías hacen patrullajes por la web. Por su parte, la directora ejecutiva de Red Papás explicó lo que se debe hacer en este tipo de casos. Enseñemos a nuestros niños, no solo en el entorno digital, sino en la vida real, a identificar los retos que los invitan a hacerse daño. Ahí es clave que ellos nos puedan contar cuando algo los hace sentir incómodos. De igual forma, Carolina Piñérez le hizo un llamado a los padres de familia para que al momento de notar alguna situación extraña en sus hijos, acudan inmediatamente a las autoridades. Es muy importante también hablar esto con nuestros hijos, explicarles que es algo que les puede pasar, que le puede pasar a cualquier niño y que muchas veces los otros lo hacen pensando que es algo divertido o que es un juego. Diferentes modalidades de retos se vienen encontrando con el pasar del tiempo por las plataformas digitales. Así que si usted conoce o sabe de alguna de estas, puede realizar la denuncia a través del CAI virtual de la Dijín o a través de la página www.teprotejo.org o comunicarse directamente con el Instituto de Bienestar Colombiano a través de la línea 141.